Música Bueno, señores representantes de la Municipalidad de Ciudad Capaz Marca y enseguida agradecer al señor alcalde del distrito Capaz Marca por tomar esta iniciativa de organizar este concurso de jashuas musicales y bueno, nosotros en esta oportunidad, el conjunto Los Sur Puticas de Cancahuani les vamos a presentar estas jashuas y dice así Música 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 Música